Rafa Pérez canta Vallenato Apareció el amor y se perdió el dolor Como se pierde el sol en una tarde gris No podía describir como simple ilusión Lo grande que nació dentro de ella y de mí Y solamente le pedí a mi Dios Que el dolor no me volviera otra vez Solamente le pedí a mi Dios Porque el dolor no me volviera otra vez Pero hizo como el sol que ayer lo vi partir Y nuevamente vuelve a amanecer Siento abrir mi corazón en su sentido Hay un contigo y la verdad voy a decir Puedo sentir que la matriz hay confundido Que mis amigos quieren ver Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Desde el plato yo siento dolor Cuando me duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo se la dore Es la mejor forma de hacerte sufrir Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Por un amor yo no me voy a morir De nada servirá que venga a donde mí Con lágrimas en los ojos a pedir perdón A gente le pedí reconocer su error Pero ella por temor nada quiso decir Y solamente le pedí a mi Dios Y solamente le pedí a mi Dios Que nuestro amor no me voy a morir Que nuestro amor no me voy a morir No es fácil para mí decir que soy feliz Yo sé que un hombre bueno y pobre se merece Y es la mejor suerte Y es la mejor suerte para poder ser feliz Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Es que se rea porque yo siento dolor Cuando me duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo se la doy Es la mejor forma de hacerte sufrir Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Y es que se rea porque yo siento dolor Cuando me duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo se la doy Es la mejor forma de hacerte sufrir Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Y es que se rea porque yo siento dolor Cuando me duela no me voy a reír Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Y es que se rea porque yo siento dolor Cuando me duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo se la doy Es la mejor forma de hacerte sufrir Yo no me voy a morir por un amor No, no, no Que se siente el aplauso pa' Daymar Muchas gracias Al que le provoque un trago que enganche pues Ay, no quiero enamorarme más Ayer me enamoré, fue por primera vez Y me pagaron más Y me van a decir si no tengo querer Ya que lo voy a hacer De ti no gano nada Si a uno no lo ama Me toca perder Si a uno no lo ama Me toca perder Hay veces que los sentimientos Que viven despiertos se quedan dormidos Culpables son los sufrimientos De amor y desprecio que hemos recibido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Gracias Hoy tengo la experiencia de ayer Hoy tengo la experiencia de ayer De la tierra perdido De tropezar me cuido otra vez De tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo ¡Muy bien! No pasará lo mismo Gracias Y ahora se imaginará que habrá tristeza en mí Que no seré feliz, pero voy a explicar Ahora se imaginará que habrá tristeza en mí Que no seré feliz, pero voy a explicar Que lo primero siempre es experiencia Y lo que ocurre después es error A veces hay amor, hay cosas por un montón y no hay felicidad A veces hay amor, hay cosas por un montón y no hay felicidad Que vaina amor, esas cosas pasan hasta en las mejores familias La felicidad casi siempre nos llega por suerte y se encuentra escondida De buena es aquel que la encuentra, de mila y dos veces quizás conseguida Unos nacieron para sufrir y hacer feliz a alguien Si no hay felicidad para ti, tendrás que conformarte Con que alguien sea feliz al amarte, con que alguien sea feliz No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo ¡Muchas gracias! Présteme la guitarra, Ángel Orozco, hágame el favor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.